¿Cómo estás tú y todos los que nos ven desde sus casas? Te cuento que por primera vez en la historia la Escuela de Danza de la Ópera de París ha decidido becar nada más ni nada menos que a cuatro estudiantes latinoamericanos que por fortuna se encuentran el día de hoy acá junto a mí en la Escuela de Danza del Teatro Municipal de Santiago para contarnos un poco de lo que se siente esta experiencia. Parten en un par de semanas, ¿qué se siente Evan Matías Paz? Primero Evan, ¿qué se sintió en el momento en el que te dijeron que había sido seleccionado después del intensivo con los profesores de la Escuela de París? Sí, una emoción tremenda, una noticia maravillosa en la carrera de un bailarín. Uno siente que el corazón va a explotar, un shock total. En serio. Bueno, Paz, tú eres bailarina acá desde los cuatro años. ¿Qué sientes que te has preparado en este momento para tu carrera, para llegar a París? ¿Conoces París? ¿No conoces París? No, pero ahora sí. Ahora lo vas a conocer. Bueno, ¿qué se siente? Se siente muy bonito porque, bueno, como es mi primera beca, va a ser algo muy bonito y una experiencia que no voy a olvidar. Así que mis 14 años no los voy a olvidar nunca. Y, bueno, el proceso de preparación ha sido bien duro, pero esforzándose cada día uno logra cosas. Y ahora, bueno, están las respuestas y muy bonito, muy bonito. Perfecto. ¿Qué te dicen tus papás? Están en shock porque no se lo esperaban, menos yo. Pero están muy emocionados. Oye, y estamos también con Matías. Matías es de Valdivia. Matías se dedicaba también al baile urbano y llegó al ballet hace unos meses, pero de verdad se ha destacado durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué se siente para ti en este momento también esta noticia tan grande? Conocer París, viajar para allá, conocer a estos maestros. Primero, muy emocionante también y desafiante. Nunca, la verdad, no esperé que iba a estar en este lugar, pero estoy muy feliz. Ha sido un desafío para mí aprender este nuevo estilo, que es algo que nunca en mi vida había practicado. Claro, lo conocía porque en Valdivia bailaba danza urbana. Y claro, uno conoce los estilos de danza, pero no es lo mismo. Es algo muy distinto, más rígido, más cuadrado, pero me gusta mucho. Es distinto, pero es desafiante y me gusta. Pero te encanta. Oye, un mensaje cortito, un consejo para todas las personas acá en Chile que les gustaría perseguir una carrera en la danza, en las artes, que es algo que les llama la atención, que nos importa en este país. Un mensaje. Que sigan sus sueños, que persigan su pasión, que no se dejen llevar por la opinión de los demás y atrevanse, atrevanse. Paz. Bueno, primero que nada, que tengan constancia, perseverancia, paciencia, porque no todo se logra de un día para otro y que se esfuercen cada día más. ¿Y Matías? Lo mismo, ser muy constante, tener mucha disciplina, pero sobre todo creo que insistir en lo que quieres y en lo que te gusta por sobre todo, a pesar de los obstáculos, insistir y darle, porque creo que para eso es la vida, para percibir lo que uno quiere. Excelente. Con estos tremendos representantes junto a otra de sus compañeras, que ya está en Francia, según me cuentan, nos van a representar acá en este intensivo de dos semanas en la Escuela de Danza de la Ópera de París. Tremendos talentos acá. No sé si nos quieren hacer un paso, un pequeño paso. Cierrenla, ¿cómo cierran ustedes la presentación? Tremendos talentos. Eso, así nos despedimos acá desde la Escuela de Danza del Teatro Municipal de Santiago con estos grandes campeones que nos representan acá en nuestro país. ¡Gracias!